Eh, lo saludamos a, lo tenemos a Juancito Cerda, sí, allí está. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, la verdad que muy bien. Bien, bueno, Juan es el hombre más informado que tenemos del volei en el equipo de trabajo, así que, bueno, ¿qué novedades hay con respecto al volei por estas horas? Teniendo en cuenta, bueno, también lo mismo que pasa para las otras disciplinas, en algún momento parecía o nos parecía que todo iba viento en popa o iba a mejorar y con estos casos que van a aparecer en la región, ahora hay que ser un poco más cauto y más cauteloso. Pero novedades hay. Sí, 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 la verdad que, bueno, como siempre todas las semanas hago poquitas cosas, pero siempre van surgiendo nuevas novedades, van surgiendo novedades, perdón, con el correo de la semana. Y, bueno, antes de que, como le decías vos, antes de que surgieran todos estos casos, bueno, nosotros sentíamos que ya podíamos arrancar con los entrenamientos de volei, por lo menos en esta zona, que estábamos en una zona denominada Blanca, porque no había casos. Bueno, hicimos una nota que redactamos entre todos los que estamos en el volei, con la aprobación de los clubes, y, bueno, se la enviamos al COE, donde planteamos una forma determinada de entrenar, de forma individual, y, bueno, sentíamos que debíamos hacerla porque ya después de cuatro meses y medio sin entrenamiento, sin la disciplina, bueno, los clubes la están pasando mal, las chicas por ahí están perdiendo mucho el ánimo de participar en las reuniones de Zoom, entonces, se estaba complicando la situación, se está complicando, de hecho, día a día cada vez más penosa la situación, entonces sentíamos la necesidad de enviar la nota. Bueno, nos tomamos nuestro tiempo, la redactamos de la mejor manera, y, bueno, lamentablemente el COE no la rechazó, pero obviamente nos dijo que todavía no nos habilitaba, así que seguimos sin poder entrenar, bueno, veíamos que muchas disciplinas habían arrancado con los entrenamientos individuales, y que por ahí podíamos hacer lo mismo, y, bueno, lamentablemente, bueno, la respuesta fue no positiva, así que, bueno, seguimos con los problemas, más que nada, en la parte, hoy ya, bueno, la parte física importa poco, es decir, hay mucho de la parte psicológica, porque hay que contar algo, las jugadoras por ahí se desaniman mucho, porque es como decís vos, esto va sucediendo día a día, esta pandemia nos sorprende a todo momento, y, bueno, con estos nuevos casos, bueno, nosotros por ahí pensábamos que estábamos cerca de volver, y, bueno, otra vez parece que se complican las cosas, y, bueno, la chica no sabe cuándo va a volver, entonces eso le genera un desgaste psicológico, que, bueno, lo ven los entrenadores, porque, de hecho, yo estuve sondeando con todos los clubes, cómo estaba la situación, y, bueno, la verdad que cruzábamos los dedos que la nota tuviera éxito para poder volver a entrenar, y por lo menos vernos las caras frente a frente con las jugadoras, pero, bueno, no se pudo eso. También nos decía, Juan, que hubo un pedido importante de Centro Social y Deportivo Brinkman para participar de una Copa Nacional, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Bueno, voy a explicar un poquito cómo es el tema. Bueno, nosotros habíamos tenido una reunión con Federación, donde nos informaron que, bueno, este año no se iban a realizar las Copas Provinciales, que las Copas Provinciales clasifican a los cuatro mejores equipos de Córdoba a jugar la Copa Nacional. Este año, por la pandemia, por una cuestión de que no hay tiempo, no se iban a realizar las Copas Provinciales, no se van a realizar, de hecho, eso ya está confirmado, pero, a su vez, Feba sí confirmó que va a realizar las Copas Nacionales a fin de año, obviamente esperando que tener la mejor de la suerte y que se pueda jugar al volei en esa época, pero calcula que para diciembre, a lo mejor fines de noviembre, hacer las Copas Nacionales, y, bueno, ahí Federación abrió una puerta para los clubes de la provincia, bueno, que Centro justamente era uno de los interesados, porque tenía el proyecto este año de llegar a una Copa Nacional, de que en vez de ser por clasificatoria en una Copa Provincial, sea por pedido. Es decir, que a aquellos clubes interesados se les va a otorgar a lo mejor la posibilidad de tener ese cupo tan deseado por todos los clubes de la provincia. De hecho, si lo pensamos históricamente, la Liga Morterense, con los clubes de Córdoba, no tuvo ninguna participación en Copa Nacional. Así que, de hecho, sería algo realmente destacado para nuestra zona. Sí, por ejemplo, volviendo para atrás en el tiempo, Unión de San Guillermo, más o menos en el 2012-2013, cuando formaba parte de la Liga Morterense como club invitado, participaba en Copas Nacionales, pero lo hacía en representación de Santa Fe, porque ellos tenían la doble competencia, tanto en Córdoba, a través de la Liga Morterense, como en Santa Fe. Juan, te hago una consulta como hombre de volei. Al arranque del año, hablábamos con Graciela Cepeda del volei de tiro federal, y bueno, se encontraban realmente muy motivadas en esto de generar la escuelita de las nenas que siguen sumando al volei. ¿Pensás que va a tener esto del parate una incidencia importante? Ya pensándolo para el año que viene. Digo, en esto de acercarse al volei, va a haber que trabajar fuertemente, o será por decantación, las chicas se van a seguir acercando a la disciplina. ¿Cómo lo ves, básicamente? Bueno, con respecto a esa consulta de la escuelita, nosotros la llamamos mini volei, hay que decir que Federación Cordobesa está trabajando mucho en ese sentido, y como en ningún otro año, aprovechando este parate, ha formado una comisión provincial, que de hecho nosotros tenemos a la secretaria trabajando para la comisión, que es la profe de Chipión, Ana Polsoni, que está en el mini volei de Chipión, ella está en representación de la Federación Cordobesa como secretaria. Y bueno, nos representa un poquito a nosotros, ahí para pelear un poquito. Y bueno, obviamente que sí, que va a tener un golpe anímico, perdón, un golpe en la parte de recaudar, de juntar chicas, perdón, porque por ahí, ese año que no se aprovecha es medio complicado después cuando se va subiendo a las categorías superiores. De hecho, ya lo sufrió, en su momento alguna vez, tiro, cuando tenía el mini volei un poco descuidado, que tuvo una categoría sub-14, que de hecho no la tenía, entonces tuvo que recurrir a jugadoras más chiquitas, y bueno, le costó mucho la competencia en su momento. Va a costar, pero bueno, se están trabajando, se están haciendo acciones, de hecho, hablando de ese tema, de justamente lo que está haciendo Federación para poder amortiguar el golpe que va a tener todo esto sobre las escuelitas de volei es hacer actividades grupales con toda la provincia donde se organizan eventos, juegos, que se pueden hacer por Zoom y que son muy didácticos y que va a atraer o va a motivar nuevamente a las chicas a que se acerquen al volei. Yo creo que el volei es un deporte muy lindo para las chicas, las chicas se van a ir acercando, pero obviamente que el golpe está y se va a sentir, pero bueno, se están haciendo cosas para poder contener a todas esas chiquitas que es difícil hacerlo porque a lo mejor una chica grande tiene su propio celular, entonces cuando tenés que hacer una reunión por Zoom tienen su propio celular y no están dependiendo del tercero. Las chiquitas que están en la escuela no tienen su, por lo general, no tienen un celular, entonces siempre están dependiendo del celular de los padres para poder hacer las reuniones. Y bueno, eso por ahí es como que cuesta tener el mini volei agrupado firmemente, pero bueno, igualmente se hacen cosas y se trabaja para que se mantenga. Bien. Bien. Juan, agradecerte estos minutos, te dejamos un fuerte abrazo y seguramente cuando tengamos más información vamos a estar compartiendo con vos unos minutos más para que nos cuentes todo lo del volei. Gracias, Juan. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande para todos.